Oiga, ¿quiere que me expliques si es real o no es real que hay astronautas que han tenido contacto con extraterrestres? Absolutamente, pero fíjate que va a ocurrir algo tremendamente interesante, quizás digamos lo más emblemático en términos de la prueba de vida extraterrestre. Este próximo jueves, algunos días más adelante, Richard Hoover, un ex científico de la NASA con todos los títulos habidos por haber, va a mostrar la prueba irrefutable y definitiva de que existe prueba fuera de este planeta. Lo va a hacer muy sumeramente y con todo el raciocino que un científico amerita, a partir de las muestras de fósiles en asteroides que han caído en nuestro planeta. Vale decir que se desarrolló vida más allá de la unicelular, fuera de nuestro planeta, la que se induce claramente que esto pudo haber evolucionado hasta generar vida inteligente como nosotros o incluso más. Sin embargo, para todos aquellos que les fascina el tema de la ufología en cuanto al contacto que han tenido cosmonautas y astronautas con seres de otro planeta, hoy día hemos traído los casos mejores y más emblemáticos al respecto. Vamos a partir de inmediato con el caso Géminis. Ahí está la gráfica, dice, Géminis 4, fecha 3 de junio del año 1965, duración 4 días del fenómeno, 1 hora 56 minutos y 2 segundos. Así es como aparece en el informe astronautas de la NASA. Tripulantes 2, los testigos, se produjo el primer paseo espacial de un astronauta de Estados Unidos. Vale decir, esta misión era para ver la primera vez que un astronauta salía de su cápsula, orbitando la Tierra, y caminaba y flotaba por el espacio. Al segundo día ocurrió un hecho admirable que incluso colinda con algo que pasó hace pocos años también. Atención. 3 de junio de 1965. A bordo del Géminis 4, el astronauta Ed White es el primer americano en hacer una caminata espacial. Ok, estoy fuera. El piloto comandante James McDevitt lo observa desde la cápsula. Estoy fuera de la cápsula. Al día siguiente, Ed White duerme mientras la nave sobrevuela el Océano Pacífico. De pronto, McDevitt ve un objeto afuera de la nave. El diario de comunicaciones oficiales registra la conversación entre McDevitt y Houston. En la Tierra, la NASA y el NORAD, el Comando de Defensa Aeroespacial Americano, intentan identificar los avistamientos. El objeto fabricado por humanos más cercano está a 1930 kilómetros. Finalmente, vi un objeto que este astronauta lo describe como una forma que comienza a desprender unos brazos de sí. Ya. Tentáculos, digan lo que quieran. ¿Por qué este caso es tan importante? Porque fíjense que en el año 2011 ocurrió un hecho formidable. Fíjense que CNN, la cadena norteamericana de noticias, dice, tenemos una exclusiva. En 10 minutos más vamos a hacer contacto con un transbordador espacial. En directo. La NASA va a hacer el enlace y nosotros lo vamos a transmitir. Comienza este diálogo entre, obviamente, la estación espacial y la Tierra. Y de repente aparece un objeto. No pudieron cortarlo porque CNN lo estaba transmitiendo en vivo y hubiera sido muy escandaloso. Y de repente se olvidan del periodista y dicen, ya, ok, olvídense. Fíjense el objeto, ¿qué es? No sé, dice el astronauta. Vamos a cambiar la cámara. Y no lo podían cortar. Y es igual como el Gemini 4 lo que describe, que es un objeto que comienza a desprender unos brazos. Por favor, podemos verlo, amigos míos. Atención. Mentira. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, es lo que está pasando de la estación, así que intento entender lo que es exactamente. Hay un objeto que está lo que está pasando. ¿Es es un gran objeto? Y no podemos ver un objeto. Bueno, volvemos más, volvemos más. Lo mismo que escribió al parecer el astronauta del Gemini 4 es lo que vimos en el año 2011. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es una especie de pulpo. Obviamente esto se dio para todo, la cantidad de hipótesis, pero el astronauta no sabía lo que era. Y cuando se olvida, le dicen, sé que corta la cura del periodista. No se siga hablando con él, comienza a hablar con nosotros, lo podemos cortar. Y le empieza a la periodista sola a hablar con la gente que está viendo este programa en directo. Dice, bueno, están tratando de cifrar qué. Y este objeto... No, y dicen los periodistas que están viendo algo que se les cayó. O sea, empieza a inventar un cuarto. Pero no cansa nada. De hecho, lo que ocurre es que esto está ahí y de repente decide brillar. O sea, como que prende las luces y no conforme con eso. Se mueve de un lado a otro y empieza a desprender unos tentáculos y después se reacople y se va. Entonces, ¿qué era un dibujado? Salfa, ya que la NASA se, no sé, todo el tiempo está dando de negar esta información, ¿qué pasa? ¿Qué dice que esto es? Lo de siempre. De la prensa. Basura espacial, parte de un desprendimiento de algo del transbordador en el cual se encontrarán los astronautas, solo que el astronauta diciendo, mire, mire, el astronauta es como si te sale una rueda del auto, sabí. Obviamente, pero no era el caso, claramente. Nos vamos ahora al Géminis 11, por favor. El caso dice así. Estamos revisando a partir de que este próximo jueves un ex científico de la NASA va a dar pruebas irrefutables de la existencia de vida fuera de este planeta. Estamos viendo los encuentros más emblemáticos con, al parecer, fuerza e inteligencia fuera de nuestro planeta y expertos astronautas. Géminis 11, fecha 2 de septiembre del año 1966. Duración de la misión serían dos días, 23 horas, 17 minutos y 8 segundos. Tripulantes dos, una vez más. Y su misión era acoplarse con otra nave. Es decir, salir al espacio, juntarse con otra nave y comenzar, obviamente, a hacer una misma de arma. A correr juntos. Sin embargo, una vez más, cuando comienza esta operación, al segundo día, ocurre lo siguiente. El 12 de septiembre de 1966, Pete Conrad y Richard Gordon se preparan para la 17ª misión espacial americana tripulada. Al día siguiente, los astronautas ven algo afuera del Gémini 11 que no logran identificar. Un objeto brillante que parece cambiar de forma ante sus ojos. La tripulación notó algo brillante que iba hacia ellos. Buscaron sus cámaras y captaron imágenes de algo frente a las ventanillas. Bueno, ven algo que cambia de colores, algo que no saben lo que ocurre. Obviamente, primero tiene que primar la lógica del raciocinio. Dicen, ¿puede ser esto un satélite tanto? Porque tienen un mapa de acuerdo a todos los circuitos y órbitas de todo lo que existe allá afuera. Entonces, comienzan a decir, sí, parece que es un satélite. Vamos a ver un poco unas imágenes de las fotografías que los mismos astronautas, por favor, captaron de aquel caso. Este es un objeto, no se ve demasiado nítido, solo que ellos describen que es un objeto de características metálicas que al parecer a voluntad y no necesariamente por los reflejos del sol, podría cambiar de colores. Porque una cosa es que refleje brillos según va cambiando posición, pero que cambie de colores no hay ninguna necesidad para que un objeto espacial construido por el hombre tenga esa pintoresca actitud, digamos, de tener luces que cambian en torno al sol. Y además, Salfa, la imagen es buena, ¿por qué? Porque está entre ellos y la Tierra. Exacto. Entonces la Tierra hace un efecto como de contraste. Perfectamente, exactamente. Y te permite marcar la velocidad. Y aparte que si ellos les sacaron una foto, porque claramente esto les debe haber parecido extraño, y claramente no era un satélite, por algo les pareció tan extraño. Ah, usted tiene un punto, porque obviamente cuando todos comienzan a hacer preguntas y la gente exige respuestas, dicen que era, no, era el satélite tanto, tanto que orbitaba cerca de ustedes. Oye, los colores que tenía un satélite, no me le dicen. Bueno, le preguntaron a un físico, obviamente a la Marina Norteamericana, que él trabaja precisamente con la posición satelitar, y fíjate, lo que llegó a su conclusión es lo siguiente, claramente era otra cosa. Bruce McAbee, un ex físico óptico de la Marina de los Estados Unidos, investigó los avistamientos. Debido a la longitud focal de la cámara de la nave, y el tamaño de la imagen, llega a la conclusión de que no se trata de un satélite ruso. Hice cálculos básicos. El satélite debería medir cientos de metros. El satélite estaba a 4.830 kilómetros de distancia del Gemini-11, y no a 450. Había una gran discrepancia entre lo que demostraban los cálculos y la identificación original. Eso quiere decir que no habían visto al satélite Proton-3, aún no se sabe qué fue lo que vieron. Para McAbee, después de 40 años de investigación, ese encuentro sigue siendo un misterio. Si no era lo que dice la versión oficial, un satélite, puesto que se descartó, porque no correspondía a las órbitas, mucho menos la descripción de los astronautas, ¿qué fue ese elemento que al parecer tenía una inteligencia detrás, debido a su manejo y desplazamiento, que se acercó al ver esta nave tripulada por astronautas? Hace un juego de colores, casi como saludando, y luego decide irse por otra ruta. Hasta este momento, por supuesto, nadie lo sabe. Sin embargo, vamos a avanzar en el tiempo, y está el caso, obviamente, del Discovery, perdón, del Apolo 11. Atención, porque aquí esto genera una gran cantidad de polémicas. Supuestamente cuando el hombre mandó esta misión, donde pisaron la Luna, ahí, si ustedes creen si esto ocurrió o no, al menos sí sabemos que abandonaron la Tierra, no sabemos si lo demás es un montaje televisivo, ya que en directo estábamos viendo como el hombre estaba pisando nuestro satélite natural. A dudar, finalmente, al parecer, vieron algo. Algunos dicen que en algún aterrizaje posterior lograron unos radiotelecomunicadores interceptar el diálogo entre la NASA y estos astronautas, donde vieron una cantidad de fenómenos que obviamente les llamó la atención, porque eran prácticamente naves y extraterrestres dándoles la bienvenida. Así, por favor, decía aquel entonces este caso. Apolo 11, 16 de julio del año 1969, duración completa de la misión, ocho días, tres horas, dieciocho minutos, treinta y cinco segundos, tres los tripulantes, su visión era lograr que un ser humano caminara en la superficie de la Luna. Y el diálogo, el segmento que queríamos ver a continuación, supuestamente, por cada estudio que afirma que esto es real, hay otro que lo niega y así sucesivamente sería la voz de Neil Armstrong y con lo que se encontró en la Luna. ¡Atención! ¡A ver! ¡One small step for man! ¡One giant leap for mankind! ¡Oh, that looks beautiful for man, Neil! ¡It has a stark beauty all its own! ¡It's like much of the high desert of the United States! ¡It's different, but it's very pretty out here! ¡Aferment, we have it! Uh, what is it? Uh, who has some explanation for that? We have some. Don't worry. Continue your program. Oh, boy, it's, uh, it's, it's really something that was fantastic here. You, you couldn't ever imagine this. Roger, we know about that. Could you go the other way? Go back the other way. Well, that's kind of rich and, uh, pretty spectacular. Oh, God. What is that, man? It's all, oh, what the hell is that? Oh, tango, tango. That is kind of right there now. Roger, we got it, we got it. Loose communication. Bravo tango, bravo tango. So it gives a milk, gives a milk. Bueno, cuando todo el mundo, Chile incluido, estaba viendo esta transmisión en directo del hombre pisando la luna, hubo un plazo en donde se cortó la comunicación. Supuestamente, según algunos dicen, los redes aficionados captaron ese texto, ¿cierto? Todo ese diálogo entre la NASA y obviamente los astronautas, y ese sería el diálogo. Aquí, digamos, hay mucha polémica, ¿no? A ver, porque si esto es verdad, lo que ellos vieron es naves aterrizando, sus tripulantes que desde lejos miraban a ver qué están haciendo esto acá. Y de la NASA diciéndole, sí, vamos a pasar a lo suyo. Ya sabemos de esto. Tranquilo, no te van, es como diciendo, no te vas a hacer nada. Esto ya está conversado. Ya sabemos de qué se trata, sabemos que existen, no corren peligro, ustedes siguen con lo suyo, nomás. Pero, Salfa, es importante también decir que ellos hablaron públicamente y dijeron que en realidad sí habían tenido experiencias con alienígenas extraterrestres que ya existían. Ya que están retirados. Alvin Armstrong, por supuesto, obviamente los astronautas han hablado de que han visto cosas en los viajes y ellos creen la existencia extraterrestre. Maestro. En distintas conferencias, digamos, los han pillado con esta pregunta. Esto está sujeto a secretos, esos típicos secretos de 50 años, que en 50 años se liberan, ¿no? Eso es como de la CIA. Absolutamente. ¿Esto es parte de eso? Sí, pero curiosamente, esto es consciente que la NASA, aunque uno no lo quiera, es una empresa privada, digamos, que tiene una dependencia militar, al parecer no necesariamente están obligados a revelar todos aquellos secretos de marca mayor que ellos tienen. De hecho, hemos mostrado el famoso documento que la NASA les preguntó a esta empresa de estudios de impacto sociológico, si nosotros un día vemos algo, ¿qué tenemos que hacer? Y la conclusión es, nunca cuenten nada. O sea, si ellos saben algo, que no me cae la menor duda, tienen la orden de no contarlo. Claro. Exacto. Bueno, es un poco lo que pasó en el caso del Discovery, el más conocido de los transbordadores espaciales, que también tuvo un encuentro de esta naturaleza. Cuando fue a esta misión, dice la ficha de la siguiente manera. Mira, el STS-48, 15 de septiembre del año 91, duración de la misión, 5 días, 8 horas, 27 minutos, 38 segundos, tripulantes, 5. Su misión era orbitar por la Tierra. Ya. Sin embargo, la versión oficial dice, ustedes lo que vieron son trozos de hielo que flotan por el espacio en calidad de aerolitos, y los astronautas se miraron entre sí. No. Sí, claro. Los aerolitos no tienen luces, los aerolitos no cambian de dirección. Lo que van a ver es probablemente la imagen más fidedigna que por lo menos a cualquier persona sin estudio astrofísica, pero con un mínimo de sentido común, cabe la pena preguntarse qué es eso. Atención. 15 de septiembre de 1991, la misión del transbordador espacial STS-48 orbita sobre Australia, cuando una de las cámaras externas capta un hecho notable. Un objeto se mueve en el espacio. Aparece un centelleo, y el objeto cambia de dirección. Luego un reflejo no identificado pasa por el borde a gran velocidad. ¿Por qué se mueve el objeto en el espacio? Porque obviamente siguen ciertas rutas provocadas por la presencia de planetas o cuerpos celestes más grandes que doblan el espacio y generan estas órbitas. Es por eso. Por lo tanto no pueden cambiar de dirección a menos que esté turbulado. Menos aún superar, aumentar la velocidad, y menos aún que aparece algo aún más rápido que lo quería interceptar y pleó un destello. Las imágenes son del Discovery. Obviamente, ¿qué le dijeron? Trozos de hielo volando por ahí. Pero las cosas, los trozos de hielo no se manejan solos, no andan esos cantos de velocidad, ni que se destello, ni que solo volando. Es porque me llama la atención de que cuestionen, o sea, lo que dicen los astronautas y ellos son como los secos del cielo. Absolutamente. Entonces que le digan, oye, estos son hielos que andan volando. Es como... Es que sabés que tú tienes un punto. Son muy caras rajas, obviamente, las mentiras, porque cuando es un astronauta ve esto con su propio ojo, un hombre entrenado, digamos, para descifrar los objetos que se pueden encontrar fuera del planeta, y le digan así ya lo más básico, como a querer mintiéndole a un niño. Por eso todos se quedan mirando y dicen ya. ¿Cuándo cuentan la verdad? O sea, ya sabemos qué es lo que tenemos que decir cuando llegamos a la Tierra. Aquí tenemos un ovni. Quizás sería caótico, quizás sería caótico de transparentar la verdad, ¿cachai? Pero ya no da más. Por supuesto. Finalmente, hemos visto una serie de casos de encuentros con astronautas, gente experta, obviamente, en esta materia, con, al parecer, fenómenos de carácter alienígena o cualquier cosa. Finalmente, todavía no sabemos qué son. Son extraterrestres, son hombres de futuro, son de otras dimensiones, o algo quizás mucho más sencillo. La verdad es que aún no lo sabemos. El caso que astrofísicos y otros seres expertos en esta materia, finalmente nos dan su conclusión, que es la siguiente. Pero la mayoría de los científicos de hoy creen que es muy probable que haya vida en el resto del universo. Debe ser así porque hallamos cada vez más planetas, 1,500 en el último tiempo. El pensar que ningún tipo de vida evolucionó en esos planetas y que estamos solos en el universo es casi absurdo. Es como pensar que la Tierra es el centro del universo. Encontramos vida en todo tipo de hábitats acá en la Tierra. Incluso encontramos planetas que son un poco parecidos a la Tierra. Todas las señales, todas las flechas apuntan a la misma dirección, es decir, es probable que haya vida allá afuera. Estamos hablando de catedráticos de Tomo y Lomo, científicos. Tienen conocimiento científico y dicen, yo no he visto un extraterrestre, no he visto un ovni, pero solo sumándome y basándome en términos estadísticos, es ridículo que no haya vida inteligente fuera de este planeta. Las estadísticas lo hablan, amigos míos, ahí estaba el tema que usted tanto le ha.